Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, Historia, Reflexión y Ejemplo de Cada Santo Con el Fray Juan Duque Hoy 24 de Enero recordamos la paciencia del misionero San Francisco de Sales, Doctor de la Iglesia El Padre Francisco de Sales, conocido por su calma imperturbable Fue enviado a la región de Chablais en Suiza Terreno difícil para el famoso y manso predicador La gran mayoría se había adherido a la nueva religión protestante Como nada o casi nada había conseguido en las ciudades Se arriesgó a ir a los poblados y a las aldeas No fue menor ¿Cuántos le echaban las puertas en la cara? ¿Qué hacía en este caso? El Padre Francisco tiraba folletos por debajo de las puertas Que escribía él mismo Resumiendo en ellos las principales verdades de la fe católica En cierta ocasión en plena noche una lluvia torrencial Tomó al intrépido misionero en la calle Tuvo que pegarse a la pared de una casa que tenía el tejado saliente En otra ocasión nadie quiso recibir al sacerdote A pesar de ser una noche fría con nieve Su creatividad entró a funcionar Si las casas se le cerraban Le quedaba el horno del pan Allá en el huerto Todavía calentito en la última hornada Y pasó allí dentro la noche Tanta perseverancia y tenacidad Tenían que dar resultado Comenzaron a aparecer los frutos Brotaron las conversiones aquí y allá Como los hongos San Francisco de Sales Ruega a Dios por nosotros ¡Vací a ver el horrendoso Podial de autista! ¡Vací a ver el холодilo! ¡Vací a ver el heliciERO! ¡Vací a ver el calor! ¡Vací a ver el horribly hecho! ¿Vací a ver el 늙ivo? ¡Vací a ver el căn modifying ¡Vací a ver el 허�no! Gracias.